Milagro Eucarístico de Santarem, Portugal, año de Nuestro Señor de 1247 El milagro eucarístico de Santarem, junto con el de Lanciano, es considerado entre los más importantes. Al respecto se han realizado numerosos estudios y análisis canónicos. La hostia se transformó en carne que sangraba. La reliquia se conserva en Santarem, en la iglesia de San Esteban. Los papas Pío IV, San Pío V, Pío VI, Gregorio XIV, concedieron indulgencias plenarias a este milagro eucarístico. Y aún hoy, en la iglesia de San Esteban en Santarem, es posible admirar esta preciosa reliquia, que es muy preciada. Según la fecha registrada en la copia de documentos encargados por el rey Alfonso IV en el año de 1346, El 16 de febrero de 1247, una joven mujer de Santarem, llena de celo hacia su marido, buscó a una hechicera, y ésta le sugirió ir a una iglesia y robar una hostia consagrada y hacer con ella un filtro de amor. La mujer robó esta hostia y la escondió en un paño de lino que inmediatamente se manchó de sangre. Así que llena de terror, corrió hacia su casa, y cuando llegó, abrió este pañuelo para ver lo que había sucedido, y vio, con gran maravilla, que la sangre estaba brotando precisamente de la hostia. Así que, en medio de la confusión, la mujer la depositó en un cajón de su dormitorio. Pero durante la noche comenzaron a salir rayos de luz que iluminaban el cuarto como si fuera de día. Entonces, su marido se dio cuenta de este extraño fenómeno y la comenzó a interrogar, hasta que ella tuvo que narrarle todo. Al día siguiente, los dos esposos informaron al párroco, y éste inmediatamente fue a la casa para recuperar la hostia y llevarla a la iglesia de San Esteban, en medio de una procesión solemne, acompañado así de muchos religiosos y laicos. La hostia sangró por tres días consecutivos, y luego fue colocada en un rico relicario de cera de abejas, y en 1340 se verificó otro milagro. El sacerdote abrió el tabernáculo y encontró el recipiente de cera roto en pedazos. En su lugar había otro de cristal, con la sangre de la hostia mezclada con la cera. Actualmente, la sagrada hostia se conserva en un trono eucarístico del siglo XVIII, ubicado en la parte superior del altar mayor. La iglesia de San Esteban hoy es conocida como el santuario del santo milagro. La hostia ha destilado sangre a lo largo de los siglos, y en esas ocasiones se han visto aparecer imágenes de nuestro Señor Jesucristo. Entre los testigos del prodigio se cuenta a San Francisco Javier, apóstol de las Indias. Este personaje visitó el santuario antes de embarcarse para las misiones. Y desde que ocurrió el milagro, todos los años, el segundo domingo de abril, se realiza una procesión con la presencia de toda la preciosa reliquia que transcurre desde la Casa de los Esposos hasta la Iglesia de San Esteban. La Casa de los Esposos fue convertida en una capilla desde el año de 1684.